¡Suscríbete al canal! Y era la primera, una de mis primeras borracheras, que han sido pocas porque soy bien polla, tomamos un poco y de la nada, no sé cómo terminé en la playa con mis amigas durmiendo en la arena. Y de ahí me desperté y me fui a mi casa, no entendí por qué. Hace años. ¿Has usado la misma ropa interior dos días seguidos? ¡Qué asco! A ver, de chiquita, claro, le das la vuelta nomás, es verdad. No, sí, sí, sí lo he hecho, pero le he dado la vuelta, claro. Como todos. ¡Uy! ¿Has intentado pasar un billete falso? No, no fue billete, fue una moneda de cinco soles. Que el taxista me había dado una moneda de cinco soles y para mí cuando tenía 13 años era un montón de plata. Intenté pasarlo, pero no, no me funcionó. Quiero estar con el más feliz del mundo, quiero estar con el Rinch. Me encanta, lo amo con todo mi alma. ¿Te has hecho la pichi en la piscina? ¡Qué cochina! ¡Qué asco! ¿Cómo me van a preguntar esta pregunta? A ver, que yo recuerde, creo que sí. Sí, sí, sí. En la casa de mi tía, hace muchos años. Ya te enteraste, tía. ¿Te has choreado algo de un avión? ¡Me muero! Una vez, pero fue de casualidad, estaba en el asiento preferencial, creo que se dice, ¿no? Estaba llenando mi formulario y había unos lapiceros de la aerolínea, que me imagino que te lo dan para que te los lleves, ¿no? De la nada, sí, me los llevé porque obviamente estaba en mi cartera. Guardé mi recibo y lo guardé en mi cartera, más el lapicero de Japan. ¡Se acabó!